Muy buenas noches, bienvenidos al resumen noticias, estamos arrancando esta jornada de día miércoles y hoy de cumpleaños, Cassandra, ¿cómo te va Cass? Feliz cumpleaños. Bien, gracias Kike, un placer como siempre acompañarte, fue primero tu cumpleaños, ahora el mío, cerramos ya prácticamente los cumpleaños de este mes de septiembre, así que de igual manera hay mucha información para compartir con ustedes en esta edición miércoles mitad de semana cerrando el noveno mes de este 2020, así que arranquemos ya nomás. Muy bien, doña Catalina, mamá del joven Guzmán, aseguró que si su hijo le dijo que tenía algo que ver en la desaparición de Dayana, se hubiese quitado la vida, afirmó que la joven era violenta. Y la seaya poro aye suicidaba a Ramoá, fueron las palabras textuales que le dijo Joel Guzmán a su madre. Según el relato de la mujer, el joven es sospechoso en la desaparición de Dayana Espinosa de 21 años. Doña Catalina Amarilla además alegó que la joven era muy agresiva y no tenía muy buena relación con ella. Aseguró que el celular que ella tenía ya no pertenecía a Dayana. Dayana, pero Dayana, pero Dayana, pero Dayana, no sé, pero oye, esa es la vida de las 11 en la hora de la madrugada, ¿no? Aseguramente que ella, o como ojecacho, es porque según a ese ingo ha apagado muy el celular, o que no hay supe. ¿Cuál? ¿Ceo? 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 Dónde vivía la joven? Este lugar ya había sido allanado, por lo que ahora dudan de los procedimientos realizados hasta el momento. Este martes, familiares de Dayana fueron hasta el inquilinato donde residía la joven para retirar sus muebles y pertenencias. Al llegar, les llamó la atención un fuerte olor, por lo que decidieron revisar la casa exhaustivamente y encontraron rastros de posible sangre humana en el baño y los registros de desagüe. Además, hallaron un chip y una tarjeta de memoria que presumen era de la joven madre desaparecida. Rápidamente dieron aviso a la policía y agentes de criminalística fueron hasta el lugar para levantar las evidencias y tomar muestras de las manchas que serían de sangre. Esta situación generó dudas y preocupaciones a los familiares de la joven desaparecida, ya que esta casa ya fue allanada y no se reportó el hallazgo de ninguna de las evidencias ahora encontradas. Y lo raro es que hasta este momento la policía no había informado sobre eso, siendo que ya se allanó el lugar, don Juan. Y esta mañana nosotros cuando llegamos seguía el olor, entonces empezamos a controlar. Y ya cuando se vació todo, fue que pudieron ver en el baño la mancha de sangre. ¿Y esta comitiva levantó muestras ahora efectivamente? Sí, levantaron, levantaron, tuvieron que romper algunas partes y empezaron a levantar. La policía decidió incautar e inspeccionar la motocicleta de Dayana Espinosa, la mujer desaparecida en la ciudad de Itá. Según los investigadores, su pareja habría utilizado la moto un poco antes de la desaparición de la joven madre. A 12 días de la desaparición de Dayana Espinosa todavía no se tiene una pista clara de cuál podría ser su paradero. A pesar de esto, el principal sospechoso sigue siendo su pareja, Joel Amarilla, quien dijo que supuestamente Dayana había salido en horas de la madrugada para ir a trabajar, pero luego ya no supo nada de ella. Joel cuenta con prisión preventiva debido a que entre sus prendas de vestir se encontraron rastros de sangre humana y además también intentó esconder el celular de su pareja. Ahora los investigadores tienen una nueva sospecha contra él, debido a que supuestamente Joel había salido minutos antes de la desaparición a bordo de la moto de Dayana. Debido a esto, dicha moto fue incautada por la policía y va a ser examinada para poder determinar si se puede encontrar un nuevo elemento contra el principal sospechoso. Solicitamos la incautación de la motocicleta que le pertenecía a la víctima. Hoy vamos a revisar por criminalística a ver si encontramos un rastro de sangre por él, porque según los detalles técnicos que estábamos analizando, vimos que fue la motocicleta la que utilizó Joel esa noche. Estamos seguros, o sea, en los detalles técnicos, de que fue utilizada esa noche por Joel, que es el principal sospechoso, o sea, por él hablamos de la despareja. ¿Una noche antes de la desaparición de Dayana? La noche, la madrugada de la desaparición, o sea, la última vez que se le vio, ¿verdad? O sea, todavía lo que queda por detallar es dónde habría ido Joel a esa hora. Sí, y justamente en eso estamos trabajando, mañana queremos hacer también otras diligencias más. De igual manera, los operativos de búsqueda continuarán en los próximos días, en la esperanza de encontrar a Dayana con vida. Un presunto delincuente fue abatido y otro resultó herido en un intento de asalto domiciliario. Este hecho ocurrió en Obligado, departamento de Itapúa. El hecho se registró en la noche del martes en una vivienda de la localidad de Obligado, donde según el informe policial, dos hombres armados ingresaron con intenciones de error. El dueño de la casa reaccionó y tras tomar un arma de fuego efectuó varios disparos contra los intrusos, hiriendo a uno de gravedad que falleció en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar. El fallecido fue identificado como Manuel González, de 25 años de edad. Según manifestación de la víctima, en ese caso el mismo que encontraba con intenciones ya de descansar a ese horario, y es que escuchó el ruido del forcejeo de su puerta, me llamó la atención y mi intención de querer reaccionar ya fue sorprendido por estos sujetos, que en todo momento les pedían una suma de dinero que él mismo contaba. Pero que ese día, ese mismo día, hubo él llegar al banco a hacer el depósito correspondiente ya sobre la hora, y que se contaba con la suma de 400 mil maníes que iba a ser de uso diario de él para este día. Una comitiva fiscal y policial se trasladó este miércoles hasta la zona de Teniente Pico, Departamento de Boquerón, para indagar sobre el hallazgo de una avioneta aparentemente siniestrada y una fosa con cadáveres. El fiscal Andrés Arriola informó que el despliegue se realiza tras obtener informaciones sobre una avioneta que había caído en la estancia Divino Niño Jesús. Además, en las inmediaciones había una fosa que contendría cadáveres. Hay un trabajo de inteligencia que me informaron el día de ayer sobre una avioneta que había caído hace cuatro o cinco días. No nos queda claro si la aeronave se precipitó o fue incinerada. Se habla de cuerpos enterrados de narcotráfico. El agente del Ministerio Público informó que solicitó una orden judicial para intervenir en el sitio. En el personal de la Fiscalía de Investigaciones Criminal Organizado, Criminalística y Medicina Forense. El fiscal Arriola comentó que la zona ya está custodiada, ya que al parecer las informaciones son verdaderas. Explicó que este lugar es inhóspito y donde no hay comunicación, por lo que la información demoró en llegar. Tampoco descartó que en el sitio se haya dado una operación fallida por parte del narcotráfico. Señaló que ya tienen indicios de la identidad del propietario de la estancia, el cual se llama Divino Niño Jesús, que se encuentra a unos 200 kilómetros de Mariscal Estrigarribia, que cuenta con una pista de aterrizaje. Se habría siniestrado una avioneta, tendríamos que ver, todavía no se determina si cayó o si fue incinerada en la pista, ¿verdad? Se habla de cuerpos enterrados, se habla de narcotráfico. Entonces yo pedí una orden de allanamiento para legalizar el procedimiento y nos estamos trasladando allá con la gente de investigación, de rito, crimen organizado, criminalística, médico forense, porque al parecer las informaciones son verdaderas. Entonces para...